Si estás viendo este vídeo, estoy seguro de que has visto el titular, no te compres el S25 Ultra. Vamos con un vídeo de noticias muy interesantes, porque sabemos cositas del nuevo procesador. Sí, no solo de Samsung, tenemos noticias de muchos otros fabricantes, noticias que te van a interesar y que pueden cambiar y mucho el futuro de los teléfonos móviles. Así que, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Topes de Gama Lo he comprado en una tienda turca. Qué locura, ¿no? Bueno, en fin, luego te contamos lo del Pixel, pero vamos a empezar con Vivo, porque yo creo que está bastante claro que ha sorprendido a todo el mundo con el X100, ¿vale? Los X100 Pro, X100 Ultra, todo el mundo se ha quedado flipado con el rendimiento que tienen esos teléfonos a nivel fotográfico. Pues bien, tenemos información del X200 Pro, es decir, la siguiente generación. Pues efectivamente, todas estas filtraciones apuntan al apartado fotográfico, porque como ya sabéis, el Vivo X100 Pro tenía un gran sensor principal, el IMX989. Un sensor de una pulgada que no nos gustaría perder, porque con nuestras pruebas, ya sabéis que hace poquito lo hemos podido analizar, nos encantó mucho a nivel fotográfico de día como de noche. Pero ahora bien, el X200 Pro, Miguel, tenemos un sensor más pequeño. Sí, es curiosa la decisión, ¿no? Según la filtración, parece que este móvil va a optar por, bueno, tener un sensor más pequeño. ¿Eso quiere decir necesariamente que va a ser peor? Hombre, no, en teoría yo entiendo que no son imbéciles. No creo que digan, voy a hacer una cámara peor. Vamos a hacerlo mal. No, no creo, ¿vale? Pero sí que es curioso que este sensor nuevo que va a incluir el X200 Pro no va a ser de una pulgada, va a ser, bueno, de 1 partido de 1, 28, creo o algo así, que es un tamaño que en teoría debería ir peor en cuanto a recoger luz y ese tipo de cosas. Pero que, según la filtración, es todo lo contrario. Va a ser mejor en capacidades nocturnas y que, bueno, va a tener algún rendimiento mejorado, entendemos, ¿no? Habrá que ver todo esto cómo se acaba traduciendo, pero parece que es un sensor nuevo de Sony, que es un poquito más grande, pero que podría ser mejor. También apunta a las filtraciones a una pequeña mejora también en el apartado de teleobjetivo, también para el apartado nocturno, que, oye, se agradece, aunque yo creo que después de lo probado en este canal estamos bastante sorprendidos y lo recibiremos con los brazos abiertos. Ahora bien, se han filtrado también algunas características tuyo que quieres saber sobre este dispositivo, como que va a tener una pantalla de 6,7 pulgadas, con tecnología OLED, 100V tercios y una resolución de 1,5K. Es un habitual que estamos viendo ya la gama alta, pero bueno, está bien que aquí no haya intentado recortar nada. Sí, lo otro que es habitual y que parece que se está poniendo muy de moda para el año que viene es que este móvil llevaría el procesador de Mediatek, el Dimensity 9400. No sé por qué, de repente están aflorando los móviles que van a llevar este procesador, que si lo diré, y bueno, parece que no están optando tanto por Qualcomm. Igual es por lo de Samsung, que tenemos una noticia fresca. Por lo que sea, esto está relacionado con lo de Samsung, del S25 Ultra, pero luego te contamos. Venga, vamos con otra noticia que tiene que ver con Huawei y también de procesadores, tío. Sí, en este caso ya sabéis que Huawei siempre ha montado sus procesadores, estamos hablando de Kirin y todo esto es debido al bloqueo que tiene con Estados Unidos. Ya sabéis que no puede contar con Mediatek, no puede contar con Qualcomm. Pues bien, en este caso vamos a hablar del Kirin 9100 y tenemos filtraciones que apuntan a que tenemos mejoras, pero que quizás no sean las suficientes. Sí, en este caso Huawei está trabajando en la manera de reducir y sobre todo afinar un poquito la eficiencia del procesador con todas las limitaciones que tienen. Pues bien, ha habido una filtración también de este Kirin 9100, que sería el procesador que llevarán los próximos dispositivos gama alta de Huawei y la verdad que son malas noticias. Es decir, son buenas en el sentido de que están avanzando, pero son malas en el sentido de que siguen estando muy lejos de la competencia. De hecho, José, se abre aquí la noticia que se va a equiparar un poquito a un Snapdragon 8G2. Eso a nivel de potencia, con lo cual, oye, va a ser un procesador bastante solvente, va a ser potente, no va a ser lo que vamos a recibir con el resto de marcas en la siguiente generación, pero lo que sí que se habla es que a nivel de eficiencia estará en un 8 Plus Gen 1. Vaya, un procesador que ya se nos quedaría prácticamente en una gama media. Sí, son 5 nanómetros, ¿no? Lo que pone la noticia, me parece. Bueno, de arquitectura, para que sepáis que Huawei hace lo que puede, pero que no puede hacer milagros, ¿vale? Entonces, es bastante milagroso, de hecho, que sean capaces de hacer estas cosas. Todavía está por ver a ver quién fabrica este procesador, porque ya sabes que hay ahí cosas turbias. Estados Unidos está al quite, está investigando a muerte. No sé, tío, lo que va a pasar. Decisiones, tío. Decisiones, pero bueno, que sepáis lo que se ha filtrado y lo que podríamos esperar de los próximos dispositivos Huawei. Huawei se pone muy serio y va a la caza de Samsung. Cuidado, porque hemos visto que Samsung es el rey de los plegables, los demás intentan imitarle, y faltaba Huawei por sumarse al carro de los plegables tipo Flip. Y es que acabamos de probar el Flip 6, José, y este parece que puede ser mejor. Sí, es cierto que Samsung ha mejorado muchas cosas que tenía que hacer, como por ejemplo la bisagra, pero no son suficientes y por eso viene Huawei a presentarnos el nuevo Nova Flip. Un teléfono que a priori parece que va a ser bastante más económico. Sí, en este caso todo apunta a que va a ser un dispositivo pensado para que sea más barato, ¿vale? Vemos el diseño que se va a presentar el día 5 de agosto y vemos una pantalla exterior claramente más pequeña en un dispositivo muy bonito y que parece que apuesta por los colores bastante llamativos. No hay muchas filtraciones, pero lo que sí que te podemos decir es que aparentemente va a tener un sensor principal de 50 megapíxeles y puede que un teleobjetivo. Sí, por último el grosor, se habla de 6,88 milímetros, así que pinta bien el nuevo Huawei Nova Flip que, repetimos, se presenta el día 5 de agosto. Y la verdad es que no pinta nada mal, Miguel, este nuevo plegable de Huawei, sobre todo por el apodo que le han dado de Nova, porque como ya sabemos… Es lo curioso, ¿verdad? Claro. Como ya sabemos los plegables que han sacado, que solo teníamos tipo Fold, llevaban ese apellido de Mate, que solían ser las gamas altas de la compañía. Entonces, coño… Sí, meterle Nova significa asequible en precio. Yo creo que no puede ser de otra manera. Meterle esa pantalla exterior también es significativo de que va a ser barato. Habrá que ver, porque Huawei otra cosa no, pero diseños es el absoluto rey. Sí, o sea, hacen cosas muy guapas y esto que se ha filtrado, esta imagen, desde luego, así, teaser, me parece muy bonito, tío. Sí. Es verdad que, claro, estamos pidiendo ya pantallas exteriores mucho más capaces, etcétera, etcétera. Pero a veces no hace falta. A veces no hace falta y va a depender del precio, ¿no? Esa es la clave. Lo que sí que está claro es que hay muchos fabricantes, ¿no? Como ya hemos visto hace poco en el canal, ZTE, que están intentando, pues oye, abrirse al mercado de los 500, 600 euros en este tipo de plegables. Y yo tengo algo que me interesa mucho saber y es ver cómo Harmony OS lo va a hacer con estas capacidades, ¿no? Si vamos a tener un wearable en la pantalla exterior, si vamos a poder hacer algo más que los demás no hacen, veremos, ¿no? Veremos. Desde luego que tiene buena pinta, estaremos atentos. Y ahora sí, vamos ya con la noticia de Samsung. No se te ocurra comprarte el Galaxy S25 Ultra si lo que quieres es potencia. Y es que, como ya sabemos todos, Qualcomm es el indicado para montar los procesadores en todos los teléfonos de gama alta de Android. Pero ahora bien, tenemos filtraciones que indican que el 8 Gen 4 no va a merecer la pena. Sí, ya sabéis que Samsung había montado el 8 Gen 3, el anterior procesador de Qualcomm, para su Galaxy S24 Ultra, ¿no? Su flagship. Pues bien, si entendemos que el 8 Gen 4 va a estar montado en el S25 Ultra, no te va a gustar lo que te vamos a contar a continuación. Efectivamente, porque vamos a tener un procesador destinado a la eficiencia. Y sí, tranquilo, va a seguir siendo potente. Y se habla de que solo va a ser una cifra más que el 8 Gen 3. Sí, es decir, la potencia no va a variar, ¿vale? Con respecto a la generación pasada sí que va a variar, como dice José, las capacidades de eficiencia energética, sobre todo aplicadas a la GPU. Esto puede ser un punto muy importante a tener en cuenta, porque puede hacer que, oye, los demás fabricantes elijan MediaTek. Y que, sobre todo, tú sepas que si ya tienes un S24 Ultra, no te merezca la pena por potencia. Comprate el nuevo modelo. Sí, la verdad que curioso todo esto, pero parece que por lo que sea, Qualcomm, no sé, está apostando por otras cosas o no está centrando el tiro. Incluso llegamos a hablar en el podcast de que igual Qualcomm decía, oye, yo los móviles os los dejo ahí, que me voy a procesadores de ordenadores y todo esto, porque he visto otro filón. Pero es muy curioso, tío, que se llegó a rumorear incluso que Samsung podría venir con MediaTek el año que viene. El mercado está un poco loco, la verdad, en el tema de procesadores, porque sí que es cierto que el resto de años las filtraciones siempre apuntaban a que todo flagship debería llevar ese procesador de Qualcomm. Bueno, al final son decisiones de las compañías. Lo que yo me pregunto es qué va a pasar con Exynos. Entonces, si vamos a tener un repunte en los dispositivos, si les va a merecer la pena Samsung, viendo estos datos, Miguel, montar esos Snapdragon, si no van a tener una muy buena fama. Bueno, qué sé yo. Sí, no lo sé. ¿Quién soy yo para decir qué tiene que montar Samsung? Total, lo que es una realidad es que MediaTek lo lleva haciendo bien muchos años y que están a la altura, en potencia, por supuesto. En este caso, el 8 Gen 4 iría más a la eficiencia. Y veremos cuál es la decisión de Samsung, ¿no? A mí la verdad que me parece todo esto muy raro, muy extraño, y que a ver si hay alguno iluminado o iluminada en los comentarios y nos arrojáis un poquito de luces en esto, porque a mí me hace falta. Estamos perdidos. Y bueno, ahora sí, vamos con la siguiente noticia y toca hablar de Google. Como ya sabéis, Google es famoso por sus dispositivos y también por todo lo que se filtra de ellos año tras año y sobre todo con mucho tiempo de antelación. Pues bien, nos hemos cansado de hablar de los nuevos Pixel 9, de que vamos a tener cuatro tamaños, pero lo más importante, Miguel, es la poca diferencia o ninguna que va a haber en las versiones Pro. Sí, la verdad que sí, es curioso cómo se le filtra todo, como dice José. O sea, esto es porque han adelantado la fecha de presentación. Si se llegan a presentar en octubre, todo esto que se ha filtrado, se hubiera filtrado igual y hubiéramos dicho, se filtra a dos meses vista el Pixel 9. La verdad que han salido nuevos vídeos, son los vídeos ya promocionales, los vídeos oficiales de Google que vamos a ver en el evento, que vamos a ver compartidos en redes sociales. Y efectivamente, yo quiero destacar lo que dice José, que parece muy interesante, ¿no? Que los Pixel 9 Pro, en este caso en dos tamaños, el Pro y el Pro XL, pues solo van a tener de diferencia eso, el tamaño, es decir, tamaño de pantalla y batería. Lo demás van a ser idénticos, tío, cámaras, pantalla, procesador, absolutamente todo. Y habrá muchos de vosotros en los comentarios que digáis, no, es que me da igual que no haya diferencias, amigo. Apple, por ejemplo, si te vas al iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, te cambia el objetivo. Samsung solo tiene un tamaño para el Ultra. Coño, esto te va a agradecer, Miguel, que digamos, tener lo mismo en dos dispositivos y tú eliges el tamaño que quieres. A mí me parece súper guay. Tensor G4, el sistema de teleobjetivos, que por favor, meterme el retrato ya, por favor, en el Pro 5. Es increíble. Y toda la inteligencia artificial, sin ningún problema. Sí, que por cierto hay algunas cositas que se han filtrado que molan bastante, como la función añádeme, ¿no? A la foto, que sale ahí como una chica que está haciendo la foto. Lo típico que, oye, para que salgan los tres personas, pues uno tiene que hacer la foto. Pues te hagas ahí con una cosa fantástica. O los dos, tío. Es que tú imagínate, claro, que estás, tú te vas con tu parejita, Miguel, de vacaciones, y no quieres una foto selfie o decirle a alguien, oye, dame una foto. Porque igual a lo mejor, ¡plam! Te roban el Pixel 9 Pro y sale corriendo. Pues está bien que yo te haga una foto, después vas tú, me la haces a mí y está muy guay. O juguetear entre nosotros, ¿eh? Para ponernos siete veces en la misma foto. Sí, sí, pues eso puede molar. Yo creo que va a haber mucho juego. Es uno de los ejemplos de los muchos que se han filtrado, ¿vale? Que van a molar. Y yo tengo curiosidad, por ejemplo, para ver el Super Zoom este de alta resolución en vídeo, ¿vale? Hablan del apartado del vídeo y no sé cómo lo van a poder hacer el procesado en tiempo real de todo eso para que luego el vídeo quede guapo. Habrá que verlo. Igual es una función de estar de subirlo al servidor de Google y ya te avisaré cuando tengamos disponible el vídeo. Hombre, sí es cierto que ya probamos la función, ¿no? De que en el 4K30 podías tener una sensación como de más fluidez, con una estabilización increíble. Y no lo hacía nada mal, con lo cual, bien, nuestras esperanzas se quedan aquí. Sí, estoy de acuerdo. Y luego la otra filtración es la del Pixel 9 normal, que evidentemente vemos los colores, que son colores bastante atrevidos. Hay un rosa, un verde, un negro y un porcelana. La verdad que son muy bonitos. A mí me gusta el diseño de todos los Pixel 9 en general. ¿Lo anunciamos aquí ya? ¿Lo anunciamos? Los dos señores que están aquí en la mesa dejan sus iPhone de lado. Hostia, ¿ah, esto es lo que ibas a anunciar? Pensaba que ibas a anunciar que esta semana vais a tener un vídeo con toda la información de esto y todo. Pero creo que es buen momento para decir al siguiente. Y luego no lo haces, ¿qué? Que se necesite, lo voy a hacer. Nos vamos a cambiar el iPhone fuera, Miguel, ya para siempre. O sea, adiós topes de Apple. Adiós topes de Apple. Nos ha obligado Carlos a quitar. Ahora que tiene el Android. Está viendo, Carlos, que la comunidad Android que tenemos se está enfadando y nos ha obligado el jefe a... Chavales, no podéis usar iPhone. Él va con el Fold 6 ya. Y lo que creo que dice, pues vais a joder. Estaría guapísimo. Y vais a usar... Bueno, pues que nos vamos a cambiar al Pixel 9 Pro y vais a notar la diferencia en nuestras caras. Sí, sí, sí. Yo lo iba a hacer de toda manera, porque siempre lo hago cada año, pero estos estarán flipados aquí con... Bueno, en fin, que hay que verlo. Y vamos con la última noticia de Google. José, también se ha filtrado porque se van a renovar los Pixel Buds Pro. En este caso, los auriculares con cancelación de ruido y todo este rollo. Bueno, vemos una filtración que tampoco cambien mucho. Bueno, lo que está claro es que desde 2022 no recibíamos ninguna actualización de estos auriculares. Y al final, pues bueno, vamos a tener colores atrevidos, colores que van a ser similares a los de los teléfonos, a los dispositivos. Por ejemplo, Pixel 8a o los rositas que vamos a tener en el Pixel 9, que está muy guay. Pero hay una pequeña mala noticia en estos auriculares y es que van a ser más grandes. Ya, tío, no sé, eso dice la filtración, ¿no? Que va a ser más grande tanto la caja como el propio auricular. Entendemos que, bueno, tendrán mejor batería. Eso quiero pensar. Sí, porque si no... No me imagino que hayan metido ahí un megadriver de sonido increíblemente grande. No, no creo, sinceramente. Con Twitter planar fue espectacular. Bueno, puede tenerlo, pero siendo Google no creo que apuesten por ser los mejores en calidad de sonido. Yo entiendo que van más por batería, van más por capacidades de inteligencia artificial. Ese tipo de cosas es un poco más el estilo Google. Van a ser de los pocos que queden de tipo botón. Porque Samsung ya lo ha abandonado. Parece que Google sigue con este estilo. Eso es una buena noticia para los que estén buscando este tipo de auriculares, ¿no? Al final van a ser, creo que, la única oportunidad de adquirirlos. De las pocas. Y además, pues bueno, como pequeños detalles, va a volver la pequeña alita, ¿no? Que teníamos en la versión original de los Buds. Y bueno, pues oye, no está nada mal. Esperamos probarlos. Queda bastante para esto. Yo creo para los auriculares, ¿no? Bueno, en teoría, todo se presenta el 13 de agosto. ¿Y cuándo nos llegará? Esto igual más tarde que los teléfonos. No lo tengo ni idea, la verdad. No lo sé, pero bueno, con ganas de probarlo, como dice José. Y no queda nada, ¿eh? El 13 de agosto realmente está a la vuelta de la esquina. Y vamos a ver todo lo que tenga preparado Google. Así que nada, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de noticias. Se acabó. Cerramos. Cerramos. Y nos vamos. Y nos veremos aquí como siempre, ¿no? ¿Cuándo? Mañana. Con más. Mañana más, tío. En serio. Pesados somos. Todos los días, tío. Que vaya bien, anda. Chao, chao. Chao.